Hola Coco, una bailarina más del Parque Libertad, dígame Coco, cómo le va en tu canal, qué es lo que, cuál es su idea en tu canal? Pues mire que ahorita no lo he activado todavía, pero esa es la idea, entonces aquí estamos haciendo un ensayo. Mire y por qué se encuentran en este lugar, cuénteme. Porque cada vez que viene la lluvia aquí nos refugiamos, gracias a Dios que las fotos flores nos dan permiso y los combos pues... O sea que todos ellos han refugiado. Han buscado lugar para transmitirles alegría. Refugiados me refiero en resumen, solo para estar al lugar para bailar, nada más. Porque ya como miramos que la lluvia no se tiene, pues siempre aquí para que el público que está pasando el agua, pues aproveche de divertirse. Pasando la lluvia y divirtiéndose. Y cuando se quita la lluvia nos salimos para el parque y luego nos entramos ahí bien y se va. Tienes una demostración, pues vaya ahí, pues vaya ahí. Ahí está, la Coco. ¡Por favor a Coco! ¡Por favor a Coco! ¡Y por qué no saca a Aníbal, pues! ¡Saca a Aníbal, déjelo! ¡Y por favor a Coco! ¡Aú, aú, 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 aú! ¡Fu! ¡Fu! Por favor, a Zod for. ¡Fu! ¡Creo arguably ahora más impactful! ¡Eso, eso, eso! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Eso, eso, eso! ¡Lesé! ¡No me lie a sus opiniones de los moños! eso Ana Chanel Ana Chanel eso eso vamos eso 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 ¡Ihh! ¡Para, Pau, para, Pau! ¡Mármara! ¡ proceder. ¡Ahí está! ¡Tenía razón aquí! ¡Tome! ¡Vale, algo te mamita! ¡Vale mamita, vale!